cómo están mis amigos youtubers hoy les voy a hacer un vídeo en español ya que todos mis vídeos la mayoría de ellos son todos en inglés todos los que tienen que ver con alma son en inglés pero hoy voy a hacerle un vídeo en español para que puedan entender pues todo lo que yo he podido hacer con mi alma yo tengo una glock 23 calibre 40 está el mayor la compra original de fábrica no tenía nada de lo que tú ves aquí todo esto era negro 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 todo es un negro todo era negro que no existía era negro no tenía esto todo era plano no tiene estos boquetes bueno no tenía nada no tenía malware nada nada placa nada y entonces pues yo decidí cambiarla completamente hacer una pistola de mi sueño que siempre quería tener al estilo john wick entonces quise montar pues mi alma como tal como a mí me gusta y pues estos son los resultados esto bueno hay ninguna bala siempre se chequea de que este es sin bala mejor dicho así de esta manera ahí no tengo mal es mi barril es de blacklist industry esto que es un compensator me imagino que en español se dice compensador o algo así no sé si alguien sabe cómo se llama esto en español que lo compartan los comentarios de abajo esto es de la compañía glock store esto que está aquí es de la compañía venom esto es vortex venom esto que está aquí es de la compañía stream light esta es el tlr8 este te trae laser aquí y te trae el fralai acá son 500 lumens ok a mi gatillo entiendo yo que es de serpico lo pueden conseguir en ebay está súper barato porque te dan una oferta te dan el gatillo con la pieza que va adentro el metal que va adentro que se lo voy a enseñar ya mismo esto que está aquí esto se llama el web este web es una es como si fuera como ustedes le llamarían como un sticker con una calcomanía como ustedes les quieran decir se pega ahí no entiende esto no hecho en el plástico como por ese caso no entiende yo pues me gusta tener las cosas de fábrica en parte de que se denomó don motilar las cosas y entonces pues no quise motilar la y le pegué esto es lo que yo consigo una persona profesional que no pueda hacer un diseño entonces pues tengo eso eso lo puede conseguir en amazon entonces creo que hay un vídeo por ahí que te dice la compañía de todas estas cuestiones es en inglés pero está bastante claro en los comentarios de abajo donde fue que yo conseguí todo lo que tengo aquí el magwell es de la compañía que sería esta compañía que está aquí darle pausa al vídeo se lo voy a enseñar de nuevo entonces esto es de ndz performance los sites que tengo aquí son ども 3g 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 logo algo así ah entonces pues es punto china y bregan bastante bien mira el punto rojo de esto que está aquí se ve súper clarito pues las glock de fábrica vienen desde 5 libras hasta 6 libras entonces pues mi gatillo en estos momentos con todas las piezas que yo le he puesto está a 2 y medio entiendo que con las cositas que yo le puse en el día de ayer y hoy tiene que estar como algunos 1 y medio que entiendo yo que no es un gatillo 1 y 6 que digamos para un arma que tu cargas todos los días pero es algo que no te fatiga el dedo cuando tu vas al shooting range puedes tratarla casi como una automática eso es lo que nosotros las personas que arma un glock eso es lo que está buscando el mejor gatillo siempre estamos modificando para tener el mejor gatillo les voy a abrir para que ustedes vean como primero que todo mi gatillo ahí activo este es el reset super fácil y siempre se le hace esto que para safety checks se sube el dedito suavecito y pum si tu ves que el safety del gatillo no echa para adelante ves que tu le haces así y echa para atrás eso quiere decir que tu tienes un arma que no es segura cuando tu vas a las competencias ellos te hacen eso ellos vienen pues te disparan y pegan suavecito así y suben el dedito suavecito y si esto no se levanta no laquea pues entonces tu no tienes un arma safe entonces pues no te dejan dispararla yo le había montado esto hay un video ahí en youtube que le había montado este spring este es un striker spring como ustedes le dirán en español pues desconozco estoy intentando hacerlo mejor y esto es de 2 libras y esto pues supuestamente tiene unos buenos reviews que se oto otro ala pero también tiene muchos malos entonces pues yo lo me dio con comprarlo para ver como como se comportaba en una glove 23 y no me pasó las pruebas el gatillo esto que está aquí se queda más que abajo entonces si se queda ahí abajo lamentablemente no pasa en la prueba ves el plástico se queda el lock se queda ahí no se levanta mira lo hay de nuevo y ahí se levanta entonces si el gatillo tuyo no hace eso pues no es un arma segura entonces pues aunque esto que está aquí te dé un mejor gatillo yo prefiero tener un arma segura ¿por qué? porque yo la uso para andar con ella todo el tiempo para protegerme a mí y proteger a mi familia entonces pues yo necesito un arma que pase todas las pruebas o sea que esto que está aquí si ustedes lo ven 2 libras no lo compren porque van a perder su dinero y si puedes entregarlo pues entregáselo como yo voy a hacerlo entonces pues ¿qué más? aquí les voy a enseñar esta es la parte de abajo yo le cambié todo le cambié el barril le cambié el spring del rod está todo cambiado no hay nada que sea de fábrica en esta arma todo ha sido cambiado esto fue lo nuevo que yo monté que fue el plunger de titanium este plunger es redondo en vez de ser plano y con una como que con un edge es como un filo como es el de fábrica y es pesado el de fábrica este es súper liviano y es redondo esto que está aquí hace contacto con este metal que tú ves aquí entonces esto da aquí cuando tú das el gatillo y esto activa el striker para que le dé la bala este es uno de los seguros que tiene el arma ¿me entiendes? y tienes que pasar ese seguro si tú chequeas este y le haces los safety checks que son las veces que tú chequeas tu arma y todos los puntos que tú chequeas tu arma para cualificar tu arma si es un arma safe o no pues esto es uno de ellos ese que está ahí ahora imito este que está aquí es el striker es lo que le da a la bala que está aquí metida ahora imito si tú ves yo le puedo hacer mucha presión aquí y no va a hacer nada pero si yo vengo y fundo esto que está aquí déjame yo bajarle esto voy a no promocionar ningún banco esto que está aquí ¿entiendes? yo lo presiono ahí activo ¿ves? voy a repetir no me voy a ver aquí subí el striker pum ahí cargué entonces déjame ver si lo puedo hacer desde aquí cómodo ahí lo tengo le voy a hacer presión duro y ahí disparó ¿ves? si eso no te pasa pues el arma no es segura ¿ves? pues yo le cambié el striker le cambié el channel liner que es un plástico que va aquí adentro que es lo que te mantiene el striker centralizado también está cambiado nuevo el spring que va aquí adentro en el plunger yo le corté un cantito solamente pero es un cantito que tú le cortas no le puedes cortar mucho ni le puedes cortar pues demasiado de muy poco porque no vas a hacer nada pero le corté lo que lleva exactamente y hay que cortarlo en verdad en verdad no les puedo enseñar tanto pero eso es un lazo solamente y ustedes pues busquen la vuelta y aprenderán ustedes mismos si ustedes no pues me comentan en los comentarios de abajo y con mucho gusto yo se las puedo preparar entonces todo lo que tiene que ver si ustedes quieren ponerle cualquier cosa a su alma ustedes pues me dejan saber y yo con mucho gusto se lo puedo hacer cualquier tipo de Glock solamente me especializo en Glock yo no brego con más ninguna alma y no hago armas automáticas así que nadie me venga a pedir armas automáticas porque yo no preparo armas automáticas yo me baso por la ley y entonces brego solamente por personas que tengan permiso de armas y que sus armas sean ley ningún tipo no me interesa bregar ningún tipo de arma que sea ilegal entonces pues ya le expliqué más o menos esto vamos para aquí siempre yo la tengo limpia las veces que yo la disparo las veces que yo la limpio todo esto está pulido todo esto está pulido todo está pulido este es el gancho que te decía que trae el gatillo cérpico viene ya pulido pero yo lo pulí más todavía en la parte de aquí adentro entiendes allá adentro hay un conector un conector que es marca avenger también entiendo yo que lo vende la ndz todo esto lo puedes conseguir en ebay le pone avenger trip 3.0 conector y entonces pues te va a decir el que es yo estoy por comprarle un conector que se llama black ice que lo vendrá block que es 3.0 en vez de 3.5 o sea que podría darme un mejor gatillo esto ya veremos ahí a ver que hay entonces pues aquí yo le hice unos truquitos para yo poder mantener el gatillo porque el gatillo estaba aquí o sea acostado para acá eso a mí no me gusta tenerle el dedo muy acá porque esto es un viaje que tú tienes que dar eso yo le hice un truco por aquí que no lo puedo discutir mucho entiendo yo que está en uno de mis videos en inglés y está exactamente lo que yo le hice a ustedes chequenlo miren si ustedes pueden si no pueden pues con mucho gusto pues me avisan y yo se lo hago y eso lo que hace es que el gatillo se lo deja suavecito y mira no tiene que viajar hasta acá el wall que lo que le hice es la pared ¿me entienden? vamos a ponerla aquí para que ustedes vean lo que es la pared ok esta es la pared ahí llegó la pared esa es la pared que tú sientes que como que frena me da que cortita está esa pared antes la pared desde por acá hasta acá y era un viaje demasiado esta pared es la que yo estaba buscando también me gustan los gatillos planos a mí no me gustan los gatillos curviados los gatillos curviados eso es otro problema más con este gatillo yo puedo disparar mucho más rápido mucho más eficiente todo esto es Titanium nada de esto pierde el color nada de esto pierde el color nada de los pinches pierden el color el level tampoco pierde el color esto que está aquí es cobre esto es gold cobre esto es lo mismo que esto que está aquí si tú lo dejas caer voló la pintura entiendes pero esto que está aquí no pierde pintura tú puedes quitársela pero tienes que rayarlo pero como cosa loca disculpa entonces pues yo creo que ya discutí todo esto discutí esto discutí esto entiendo yo que no tengo más nada que explicarle a ustedes estoy tratando de hacer todos mis videos en uno porque pues prometí hacerle un video en español a ustedes este entonces pues le pondré dos veces este está con el laser porque también está no sé si ustedes van a ver el laser pero yo lo veo pero por la cámara ustedes no lo van a ver entonces pues aquí vuelvo y lo graduo para el laser ok ok cuando lo vayan a engrasar cuando ustedes vayan a engrasar una pistola por favor no que cojan un pote de de CLPS o del aceite que ustedes usen para engrasar la alma y es que la bañen que esto salga goteando ustedes no hacen eso porque hay piezas aquí adentro que no pueden estar engrasadas que no pueden tener ningún tipo de lubricación ¿por qué? porque el aceite la lubricación corre para todos los expandes entonces se puede meter en un sitio donde tú no necesitas y te da problemas te puede dar problemas especialmente en el gatillo en la forma que se siente eso es uno de los problemas que la gente pues no no entiende o no pues no son aptos para entender eso porque no saben no tienen conocimiento y se creen que con meterle grasa por todos lados están haciendo lo correcto eso no es así tú le metes un punto aquí de grasa te veo adentro en esta parte de aquí aquí le vas a meter un canto ustedes pueden verlo ahí aquí adentro en ambos lados y aquí adentro ¿ok? y aquí adentro le van a meter un punto de grasa aquí ¿ok? y le van a meter un puntito de grasa entre medio de estas dos piezas para eso tienes que sacar este pinche y estos dos pinches hija esto para afuera tienes que sacar este metal que está aquí bromado sacarlo sacar esto para afuera y entonces sacas todo este mount para afuera y vas a ver lo que es el conector que yo le estoy diciendo y entre medio del conector y esta varilla que es la que conecta con el con el conector ahí entre medio tienes que poner un punto de grasa para que esto resbale todo el tiempo ¿ok? eso ahí tienes que poner otro punto más el resto se queda seco ¿eh? puedes coger con el dedito un chispirito de grasa yo uso una grasa que se llama frog algo de frog es un pote que es blanco y verde que está en uno de mis videos también por ahí ese pote es lo mejor porque es una grasa que por más agua que tú cojas por más que tú dispares se va a quedar ahí dura por mucho más tiempo y si tú eres una persona que no la usa mucho y la tienes estirada en una esquina pues eso te va a mantener lubricación todo el tiempo no se va a secar y entonces te va a durar todo el tiempo ¿ok? eso es esa es la que yo uso vas a coger un chispito en el dedo y vas a pegar por estos reos y vas a pegar a mojar aquí y a mojar aquí y a mojar por toda la orilla y toda la orilla si ustedes ven casi ni se nota pero él tiene una leve lubricación ahí y ahí y es más para mantenerle el plástico que tenga un desliz aquí ustedes no también ustedes tienen que poner la grasa aquí adentro van a ver como una cabida ahí adentro y van a meter la grasa allá adentro aquí entremedio de esto que está aquí no se atrevan a meterle grasa en el plunger tampoco se atrevan a meterle grasa ni aceite dentro del striker eso no se hace el striker va a seca y esto va a seca ok esto es de titanium nitride y el nitride hace que esos tienen como que un self lubrication que eso es lubrica por sí solo ¿entiendes? es un material que es lubricado por sí solo resbala eso no necesita aceite que no se meta aceite por ahí adentro te vas a arrepentir entonces pues le metes aquí para darle bolas con todo esto y todo otro ¿entiendes? y entonces pues se la pones a la pistola no es que tú hagas así y todo esto se vea todo mojado aceite como muchas pistolas yo he visto por ahí que la gente siendo militares porque son militares yo no sé ni la experiencia de la milicia que ellos tienen que ellos bañan sus almas de aceite y de grasa como si fueran no sé como si fueran maniáticos de la grasa y del aceite y cuando no saben están cometiendo mil errores después se preguntan por qué él está fallando o por qué el alma se disparó sola o por qué cuando se cayó el alma al piso el alma se disparó pues es por eso especialmente cuando le meten aceite aquí adentro esto que está aquí es un safety con esto tú no juegas ok déjame ver qué más ok aquí también vas a hacer lo mismo un chispito de aceite por aquí con el dedo una pasadita con el dedo una pasadita con el dedo y ya está ya ustedes la tienen montada completa esto de fábrica es de plástico yo se la cambié a metal y también se la puse de titanio para que combine con el oro y también para que no se le demos se proteja resbale ella misma no tenga que ser lubricado ni nada esto es uno de los mejores y ella es 11 libras porque 11 libras porque yo estoy corriendo con un compensador o compensator como ustedes les quieran llamar entonces esto que está aquí es un slide de generación 3 y esto es un handle de generación 4 cuál es la diferencia de que aquí tú ves esta pieza que tú ves aquí es un adapter que vende heavy armor chequearlo en internet y esto lo pueden vender este adapter es para agrandar esto que está aquí porque la generación 3 es bien chiquito la generación 4 si tú notas es bien gorlo esto aquí la generación 3 es más chico es más chiquito es más cerrado ese adapter es lo que te cubre el espacio si tú no pones ese adapter va a sobrar un espacio entre este metal y el plástico tú vas a ver un boquete por ahí que se va abierto para adentro tú no quieres que eso pase porque me gusta más el slide de la generación 3 porque el rod es más fácil de conseguir y es más bonito lo puedes conseguir en oro no es como el otro que el generación 4 es un muy bien gorlo y entonces pues lo puedes conseguir con la punta en color oro pero el resto es stainless steel es color plateado entonces pues no me gusta ahí estamos así que ya le enseñé lo que es mi Glock 23 calibre 40 generación 4 y 3 y entonces aquí en el Magwell tuve que volarle este cantito que estuve ahí rayado con un Dreamer porque eso me estaba rayando todos los Mags si tú notas el Mags ves un rayazo desde aquí hasta la parte abajo y eso hacía que cuando yo metía esto se metiera como que duro y entonces cuando yo trataba de sacarlo pues lo que hacía era que se quedaba estancado entiendes o cogía bien vago y se notaba cuando jaspaba ves ahora eso entra como si nada y sale como si nada así que esa es la que hay no compren esto así que no tengo más nada que explicarles espero que les haya gustado el video les cumplí sus deseos den un like suscríbanse en chequeado y Gracias.